Pues agradecerle antes que nada a Luis Martín Solís, director de teatro y Amaru Jones, actriz, que nos acompañe en un tiempo en medio de, me imagino que de ensayos y de cosas ahí, en la presentación que van a tener en la final en estos días. Luis Martín, bienvenido y gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenido a Radio Suárez León, siempre que vienes son buenas noticias. ¿Qué nos traes ahora? Pues ahora traemos un espectáculo que es teatro para un solo espectador que se llama Radicales a través de la mirilla. O sea, son mujeres radicales que son las mujeres que van a la raíz de los asuntos. Por eso son radicales. Y tenemos a las soldaderas que fueron fundamentales en la definición de lo que fue la lucha armada en el país, pero que por lo general son muy desconocidas. De la misma forma que... ¿Con esa invisibilización que suele ocurrir en el tema de las mujeres? Totalmente. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la quema de mujeres que hizo Villa en la toma de la estación de tren de Camargo, Chihuahua, ¿no? Que quemaron a 60 y tantas mujeres vivas. Primero. Se cuenta esa historia, por ejemplo. También tenemos el tema de Hermila Galindo y las sufragistas, que es un hombre que parece que está en el olvido. También. Y hace 100 años ya tenía todo un ideario que parecería ser que es el actual casi, ¿no? O sea, tardó 50 y tantos años en lograrse el voto femenino, pero ya desde el constituyente sienta las bases con un discurso que parecería que se escribió el día de ayer. Y por otro lado, dentro de esas mujeres que tuvieron una influencia hacia la política muy importante, también tenemos la cuestión artística y comenzamos con el tema de María Grieber, pensando en que para la FENAL viene muy bien y siendo... Recordar a María Grieber. Sí, no solo recordar, conocer la historia, porque nadie conoce la historia de María Grieber. Dentro de la FENAL le voy a hacer también publicidad a Nayeli Nesme, que es la única investigadora mexicana, bueno, que tiene, creo que ella es chilena más bien, pero que tiene una investigación sobre Grieber, pero desde el punto de vista de artista. Y es una investigación que realiza en Estados Unidos. ¿Publicada? Publicada, se va a presentar el libro también. Y es una información absolutamente desconocida por todo mundo. O sea, la leemos y nunca imaginaríamos que esa Grieber existió. O sea, la invisibilización de las mujeres en sus actividades también se traduce al estudio de su vida y de su obra en nuestro país, ¿no? María Grieber es el músico, mujer más importante del siglo XX y no tenemos una investigación sobre ella. Conocemos apenas una parte de su obra, no conocemos nada de la música que hizo para cine, que hizo mucha música para cine. Recordemos que vivió 20 años en Nueva York, entonces toda esta información es nueva, es fresquecita y que la ponemos en los teatrinos. Maru les puede platicar cómo es eso, porque ella hace lo de María Grieber además. Platícanos, Maru. Hola. Bueno, nosotros contamos estas historias en cinco minutos. Recibimos diez personas en donde contamos la historia, por ejemplo, de María Grieber, las sufragistas, las soldaderas, en cinco minutos con cada persona. Por eso es teatro para un solo espectador. Exacto. A ver cómo va a funcionar, pues te va a hacer una cola y entonces hay que llegar temprano. Sí, hay que llegar muy temprano. Los teatrinos que estamos utilizando tuvieron su origen en el siglo XVIII. Tuvieron varios nombres, teatrimundis, cajas, sorpresas. Ya en el siglo XIX se transforman en los peep shows y terminan teniendo un carácter totalmente erótico. Pero bueno, llámense como se le llame. Como se le llame a esas cajas. A través de una mirilla, un solo espectador le cuentas una historia y en este caso utilizamos pinturas, fotografía histórica, títeres, discos que están pintados también con la historia. Discos que conseguimos de los años 50 de María Grieber y ahí mismo se van contando. 78 revoluciones y cosas así. De la de 33 y medio, con unas portadas maravillosas. Entonces a través de una serie de elementos y objetos, el espectador va teniendo un drama visual y donde le vamos contando toda esta historia. Y lo vas a estar presentando solo en ciertos horarios en la final. Sí, son tres actrices que cada una hace 10 o 12 presentaciones. Una con el tema de soldaderas, otra con el tema de Hermila Galindo. Hermila Galindo lo hacen Nayeli Guevara, las soldaderas Fernanda Meraz y María Grieber Maro Jones. ¿Y cómo se siente actuar para una sola persona? ¿Cómo es? ¿Es diferente o para ti es lo mismo? No, no, no. Es distinto porque la comunicación es mucho más directa. ¿Él está a través de la mirilla? Por supuesto. Entonces la energía sí es mucho más contundente de todo lo que se le dice. Es una síntesis de todo el trabajo, de todo lo que se hace. Y bueno, el espectador sí se queda como con un mensaje muy fuerte. Ya me dio mucha curiosidad. Creo que hay que llegar para poder tener oportunidad. No sé, una media hora antes. Debo decir que este espectáculo, más bien este formato lo estrenamos en el Festival Internacional Cervantino. La nueva administración del festival me comisionó un trabajo para plazas. Entonces presentamos seis historias que tres tenían que ver con la constitución, que fue el tema al que se le dedicó el festival el año pasado. Y tres dedicados al proyecto Ruelas. Perdón, a Ruelas y la creación del Festival Cervantino. Entonces en seis plazas durante nueve días del festival estuvimos presentándolo. Entonces ya le agarramos la onda. Se dieron cada uno de los días. Y el público, que no estamos acostumbrados, le agarró la onda rápido. Totalmente, totalmente. O sea, fue un éxito tremendo. Hay una especie de bollerismo, ¿no? Sí, aunque no quieras. Siempre nos preguntaron durante el festival que en esta época de multimedia y si eso no era anacrónico. O sea, yo les recordaba, no hay nada más atractivo que mirar a través de una cerradura. Claro. A los niños y a los adolescentes. A todos. Toda tu atención está ahí. Déjale a los adultos. O sea, que un adulto mire a través de una cortina, de una cerradura. Ver sin ser visto. Por supuesto. Da un poder tremendo, ¿no? Y el morbo o atención o curiosidad que se genera es enorme. Bueno, los temas me suenan también a un poco de teatro político. Digo, sufragio, soldaderas. Incluso María Grieber también, ¿no? Que también tuvo sus devaneos con la política de repente, ¿no? Sí, no es un espectáculo para niños. O sea, sí queremos tener, sobre todo niñas, a partir de 10 años. Digo niñas porque creo que las mujeres más que nadie deben de conocer estas historias. Para los hombres hay que educarlos mucho también. Sí, pero ahí no hay remedio. Ahí ya no. Ahí va a ser un poco de tiempo perdido. Entonces creemos que las chicas, y sobre todo cuando son en una edad donde... Estas son historias que se tienen que contar a esa edad. Porque si ya las cuentas después de 20 y tantos años ya no hay nada que hacer. O sea, hay que contarlas antes. Cuando te cae el 20 de que las mujeres pueden votar en México a partir de los años 50, que es tan reciente el tema, si dices, bueno, ¿qué clase de país éramos? Y luego también otras naciones, ¿no? La actriz en el guión de Las Sufragistas dice, en este país salvaje fuimos de los últimos en Latinoamérica en lograr el voto femenino. ¡Qué vergüenza! Y hasta hace poquito el tema de que las mujeres pudieran participar en política a fuerza de cuotas, porque si no, las dejaban fuera. Así es. Entonces, la oportunidad para verlo es el domingo y el miércoles, meses. Domingo a las 12. 12 del día, mediodía. Y el martes primero a las 5 de la tarde. Ay, que además es día feriado. Muy bien. Pero a mí me gustaría mucho el tema de... Las tres historias. ¿Puede un espectador ver las tres historias o formarse en las tres cabinas? Pues sí, pero... Va a ser complicado. Aquí los dos días, o sea, los boletos se van así. Bueno, tenemos fichas. Se reparten, pero ya en el Cervantino fue... Ahí ya vimos cómo funcionaba. Te van llamando como en la antesera de Telma. Ya como funcionaba y funcionó muy bien. No tiene mayor problema. Es un espectáculo raro. Es una cereza en el pastel dentro de un festival. Pero tiene una elaboración plástica y muy fina. Es que es literalmente la cuarta pared. Sí. Y una mirilla. Y una mirilla, sí. ¿Qué vas a hacer próximamente en México? Pero, Maru, pláticales un poco más... No te hemos dejado hablar, Maru. No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, yo sí creo como que el tema sí lo pueden ver mujeres y hombres. Yo estoy de acuerdo también que los hombres también tienen que saber porque somos un equipo, ¿no? Hablamos también un poquito no solamente como... El radical es este cambio que sí da a una mujer que tiene que ser muy contrastante sus acciones para determinar de verdad un cambio en la sociedad. Esto que el voto apenas empiece como a aparecer también es una actividad y un gusto que uno tiene que tener. Porque sí se liberó el voto, pero también la costumbre de hacerlo. Muchas mujeres en la actualidad no lo hacen. Pues no tenemos una candidata presidencial. Exactamente, tenemos que también tener esas acciones, ¿no? De sí hacerlo, de sí votar y de tener, pues... Aunque tú estás en la obra que parece la menos política de todas, que es María Griego. Claro, claro. No, pero también ella tuvo que, precisamente, ¿no? Como lo dice la obra, tuvo que, este... Y tomó todas sus decisiones y nunca se detuvo ante este mundo patriarcal, ¿no? Porque de alguna manera yo sí creo como que ella tenía una mirada de un mundo dual, ¿no? Donde los hombres y las mujeres sí son un equipo. Entonces solo así en lo artístico se puede encontrar ese equilibrio. ¿Cantas tú la obra? Sí, algunas cancioncitas sí hay. Estamos... Bocados. Algunos bocaditos de Grieber, sí. Bueno, rápidamente... Y poco conocidas, por ejemplo, Labios Rojos, que compone Andrea Palma, a partir de la película La Mujer del Puerto, es una manera maravillosa que casi no se canta. ¿María Griego hace la música? Compone, le compone esa canción a Andrea Palma. ¿Ah, para que la cante? No, no, Andrea Palma no cantaba. Se la compone, digamos, es la musa que genera esa composición. Y sí, pues Andrea Palma es nuestra Dietrich mexicana y que siempre pensaríamos que es nuestra Dietrich como si lo hubiera copiado, pero hay que decir de paso que en realidad el look de la Dietrich, quien lo arma es Andrea Palma, que era maquillista en Hollywood y quien le arma todo ese fashion es una mexicana a una alemana que viene del expresionismo alemán más fino, ¿no? Desde el Ángel Azul y todo eso. Eres una caja de información. Sí, no, sí, sí. Exactamente. A Nayeli Nesma le debemos toda esta información y que va a presentar su libro. No se lo pueden perder. Esto cuando va a ser. El domingo creo que lo presenta ella. De verdad no se lo pueden perder porque no sabemos nada de María Grieber. Tenemos un teatro en la ciudad que se llama María Grieber y pasamos por ahí y no tenemos ni idea de quién es ese. Ni sabemos qué es de León. No sabemos nada de esa señora. Esa señora es un monstruo. O sea, la película que existe con Libertad Lamar que no le hace absolutamente ningún homenaje, nos la pone como un drama decimonónico muy venido a menos cuando en realidad estamos hablando de una artista brutal, de una artista que además era sofisticada, presumida, altanera, con una capacidad de negociación y de orden por encima de todo el mundo. Es ella la que valida a Lara, por ejemplo. Y estamos hablando de Lara, no estamos hablando de, o sea, no se esperó. O sea, ella es la que dice, miren señores, este muchacho la va a hacer en algún momento. Y Lara cuenta esa historia. Eso es toda una investigación. Todo eso está en la investigación de Nayeli Nesma, que es verdaderamente una información única. Y todo leonés tendría la obligación de conocerla. México. Y le da clases, Claude Debussy, toma clases con Franz Ligar, el de la viuda alegre, que le dice, o sea, usted no tiene nada que aprender. Pero se lo dice a los 16, 17 años. Usted sigue haciendo lo que hace. O sea, porque era un genio. María era un genio. Muy bien. No, pues ya, ya no me la quiero perder. Y que escuchen a Maru. Escuchamos a Maru. ¿Cuándo regreses a León con alguna otra cosa después de esto? Porque esto es una probadita. Sí, esto, bueno, esperamos, ahorita, pensamos meter posteriormente otras tres historias en radicales a través de la mirilla, que será María Sabina, que también es una mujer fundamental. Es, tendríamos que meter a Elvia Carrillo Puerto, que también es sufragista, pero que ella habla sobre todo del ideario de la mujer sobre su sexualidad, con una cuestión que hace un siglo no se pudo leer, porque los mismos socialistas dijeron, espérate, el país no está preparado para eso y ha pasado un siglo y sigue sin estar preparado. Entonces, también quisiéramos hablar de ese primer congreso feminista de Mérida, donde parte de las mismas mujeres del congreso dicen que no están capacitadas para la política porque su cerebro es más pequeño que el de los hombres. Y hay toda una discusión en torno al tamaño del cerebro de las mujeres, que es fascinante. O sea, es una historia, son historias que se tienen que contar. Y probablemente ya veremos si metemos a Guillermina Bravo o a Elena Garro. Entonces, para que cada una tenga dos historias, pero es un proyecto que va a estar creciendo. Y es un proyecto que va a durar varios años. ¿Del público, la retroalimentación, qué te dicen? No, pues si tú le echas un ojo a todo lo que está del Cervantino, salieron, no sé, cantidad de reportajes, Canal 22. Hay uno de una niña, de una chavita con 16 años. Se conmoven muchísimo. Que está impresionada. Dice, es que no puedo creer que haya tanta información en tan poco tiempo y que lo presenten de esta manera. También hicimos los dos como radioteatros, porque no fueron en video, fueron para Radio UNAM. Y también los, ahorita se me va el nombre de alguien muy importante en periodismo cultural. Decía, oigan, pero ¿cómo van a acabar? Pues esto está pesadísimo y son cinco minutos. Sí, es un choco. Y lo tienen que hacer 10 o 12 veces. O sea, para las actrices es como si hicieran un monólogo de 70 minutos con 30 segundos de respiración y tomar agua. ¿Cómo te has sentido? Y a lo que siguen. No, y es que ser algo tan personal, cinco minutos constantemente y repetirlo, porque con cada espectador es distinto, descargas tú una energía. Para mí cinco minutos es una obra. Tú como, ¿por qué sientes que cada espectador es distinto, Mara? Claro, porque la respuesta es distinta. De verdad, ves llorar de repente la mirada, se les pone la mirada con lágrimas, la reacción, o te contestan ahí. Se quieren meter y empiezas a dialogar con él, con su mirada. Entonces es muy fuerte. Solo que uno nunca hace en el teatro. No, cinco minutos son como una función. Entonces doy 10 funciones seguiditas, ¿no? Y son miradas que están a 60 centímetros una de la otra. Es un universo. ¿De la intérprete? ¿En qué espacio van a estar de la final? En los pasillos. Vamos a estar en los pasillos y bueno. ¿Y hay que entonces pedir esta ficha desde antes? Exactamente. 30 minutos llegar, los vamos a empezar a repartir. Y bueno, conforme vayan llegando serán el 1, el 2 o hasta el 10. No es para niños, es todo público, adultos. Y a partir de 10 años en adelante para que sea más provechoso el espectáculo. No porque sea teatrino y títeres quiere decir que sean niños. O sea, los títeres han sido para adultos a través de la historia. Y en este caso jugamos también con su humor un poquito más pasado. O sea, no es tan inocente, no nos gusta lo... O sea, lo radical nunca ha estado ceñido por nada. Por las convenciones. Muchísimas gracias, Luis Martín. Al contrario, ustedes y amigos, los esperamos. Me gustaría verlo, ahí me doy una vuelta. Por favor. Y seguimos pendientes de todo lo que hagan. Maru, pues disfruta mucho y me imagino que va a ser también pesadito. Sí. Ahí te ven. Muy disfrutable siempre, pero sí. Aquí lo vamos a esperar. Muchísimas gracias. Al contrario. Esto va a pasar en la Feria del Libro del León, que inicia hoy, hoy en la tarde, sin aburada, el domingo y el martes, 1 de mayo. 12 del día el domingo, 5 de la tarde el martes. Continuamos aquí, en la Revista de la ONU.